Consternados e impotentes se encuentran los habitantes del barrio La Victoria ante lo sucedido con una menor de 7 años de edad quien habría sido víctima de abuso sexual por parte de uno de sus vecinos y quienes aseguran no sabían que sus hijos se encontraba cerca de un hombre que en día habría estado en la cárcel por abuso sexual y estaba en libertad, por lo que querían tomar justicia por sus propias manos Y la niña estaba toda nerviosa y la mamá se la llevó en los bomberos Claro, el pueblo se escandalizó porque aquí nunca se había visto una cosa de esa, primera vez Cuando estuvo la primera vez preso, aquí yo le dije a la policía, sáquenlo y váyanse Ahí dijeron un día que él era violador, pero yo no le vi bien la cara porque él estaba en la tienda y yo estaba entretenida vendiendo en mi negocio Pero cuando dijeron, no, que vive para allá, yo dije, ah, este es el tipo que estuvo preso por violador Ante lo sucedido en este sector de la comuna 1, la comunidad solo esperaba que saliera el presunto abusador para golpearlo Pero la situación se puso tensa por la presencia del escuadrón móvil antidisturbios Quienes llegaron a proteger al hombre acusado de abuso sexual La comunidad denunció presunto abuso de autoridad por parte de la fuerza pública Ante la manera como habrían llegado al sector Se presentó un caso de una persona de un violador, ok, la policía llegó Pero luego la policía comenzó a agredir a la gente, al pueblo El pueblo se puso, se enardeció Pero no es justo que ya habían sacado al sindicado Tuviesen que lanzar gas pimienta, que miren mis ojos Y tuve que correr con la gente inocente Entonces cuando nos avisaron de que un violador vio a un niño Nosotros cogimos para allá Y vino el ESMAS, vino y fue agrediendo Y nosotros nos tocó recoger las cosas y agrediendo la población Así no es Uno de los habitantes aseguró que su vivienda resultó afectada Ante las piedras lanzadas por la comunidad Pero además pide justicia ante este aberrante hecho La niña estaba jugando en la calle El muchacho cogió a la niña y la entró a ver televisión Igual ya él había estado en la cárcel por violador Y volvió a repetir lo mismo Y la gente, el ESMAS, en vez de venir a ver cómo son las cosas Vino fue a atropear a la gente aquí en el barrio Y a que la gente hiciera daño aquí en nuestro barrio Entonces necesitamos que también la gente hable y diga Todo lo que sucedió aquí en el barrio Porque igual fue una niña de 6 años Y si ellos de pronto no les duelen los hijos A las demás personas sí les duelen los hijos Justicia, justicia, justicia Que se haga justicia porque ya va la segunda vez Este hombre de 21 años de edad aproximadamente Habría llegado al barrio hace dos meses Donde junto con su progenitora Habrían tomado una cosa en arriendo cerca Donde vivía la pequeña de 7 años Se está a la espera del proceso de judicialización de esta persona